Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela, les ayudaba mucho en todo lo que podía y como era tan buena, el día de su cumpleaños su abuela le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todos empezaron a llamarla caperucita roja. Un día la abuela de caperucita que vivía en el bosque enfermó y la madre de caperucita le pidió que le llevara una cesta con unos panecillos y una mantequilla. Caperucita aceptó encantada, ten mucho cuidado caperucita y no te entretengas en el bosque, si mamita. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella, a donde vas caperucita roja. A casa de mi abuelita a darle unos panecillos con un tarro de mantequilla. Yo también quería ir a verla, así que ¿por qué no hacemos una carrera? Tú ve por este camino de aquí que yo iré por este otro. Vale. El lobo mandó a caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a casa de la abuelita, de modo que se hizo pasar por la pequeña y llamó a la puerta. Aunque no lo sabía, es que un cazador lo había visto llegar. ¿Quién es? Contestó la abuelita. Soy yo, dijo el lobo. Qué bien, hija mía. Pasa, pasa. El lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un bocado. Se puso su camisón y se metió en la cama a esperar que llegara caperucita. La pequeña se entretuvo en el bosque. Minutos después, llegó a la casa de la abuela a tocar la puerta. ¿Quién es? Contestó el lobo tratando de afinar su voz. Soy yo, caperucita. Te vengo a traer unos panecillos y un tarrito de mantequilla. Qué bien, hija mía. Pasa, pasa. Cuando caperucita entró, encontró diferente a la abuelita, aunque no supo bien por qué. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para verte mejor. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. En cuanto dijo esto, el lobo se lanzó sobre caperucita y se la comió también. Su estómago estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido. En ese momento, el cazador que lo había visto entrar en la casa de la abuelita comenzó a preocuparse. Había pasado mucho rato tratándose de un lobo. Dios sabía que podía haber pasado, de modo que entró dentro de la casa. Cuando llegó allí y vio al lobo con la panza hinchada, se imaginó lo ocurrido. Así que cogió su cuchillo y le abrió la tripa del animal para sacar a caperucita de su abuelita. Hay que darle un buen castigo a este lobo, pensó el cazador. De modo que llenó la tripa de piedras y se la volvió a coser. Cuando el lobo se despertó de su siesta, tenía mucha sed y al acercarse al río, ¡zas! Se cayó dentro y se ahogó. Caperucita, a ver a su madre y a su abuelita desde entonces, prometió hacer siempre caso a lo que le dijera su madre.